hola muy buenas a todos aquí el revito de nuevo y continuamos con un nuevo episodio de kingdom hearts final mix después de haber visto cómo se llamamos el mundo de curiosidad de limpo ahora os voy a enseñar el otro mundo que está en el libro que conseguimos que nos dio cil que se lo entregamos a berlín y no nos lo dejó aquí en la mesa está ya conseguí todas las hojas arrancadas y aquí está el libro y ahora con todas las hojas podremos hacer este mundo que ahora veremos ahora veréis qué pasa ahí está el libro vale estoy yo ha aparecido esto de aquí leer esto que es ah no no estoy poniendo el mundo exterior vamos a hacer lo que nos dice aquí una playa de solitaria echar un vistazo vale vamos a ver mira ahí está winnie de pooh es el mundo de winnie de pooh que sea piense hola ahí qué pasa nada lo que yo pienso yo pensaba de cómo decirle adiós a Pooh. ¿Poo? Sí. Espera un segundo. ¿Tú eres Pooh? Sí, soy Winnie the Pooh. Pooh por short. ¿Quién eres? Soy Sora. Oh, hola, Sora. ¿Tienes que decirle adiós a Pooh también? Bueno, no. ¿Por qué hacer eso? Solo nos hemos conocido. Porque todos van a ir. ¿Qué dices? Bueno, todos nos quedamos aquí en el cien de la cien. Y nos llevamos un paseo juntos. O jugamos de la cien. Y todos los días, me comería un poco de dulce. Solo una pequeña pequeña dulce de dulce de dulce de dulce de dulce de dulce. Pero ahora, todos se han ido. Todos mis amigos y mi favorito de dulce de dulce de dulce. también. De todo el mundo debería salir mientras estaba nabiendo, creo. Entonces, quién sabe, tal vez que me acabo de salir de algún lugar también. Pero me pregunto, ¿cómo le digo adiós a mí mismo? Pensad, pensad, pensad. Oh, mi espalda se vuelve bastante rumbido. Bienvenido al Bosque de los Cienacres. El mundo de Winnie the Pooh. Vale, pues estamos en el Bosque de los Cienacres. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Volver al mapa. Pues aquí no hay nada que hacer, ¿no? Por lo que se ve. Volver al mapa. Pues volvemos al mapa. Vale, aquí hay un guardar muy majo. Uy. Y como ya tengo todas las hojas arrancadas, pues puedo ir a cualquier sitio. Digo yo, o habrá un orden. Aquí puedo ir. Una casa con un extraño detrás de la puerta. Echad un vistazo. Venga, empezamos por aquí. Vamos a ir sitio por sitio. Vale. Vamos al mapa. Poncente el fuego ahí. ¡Fire! ¡Fire! Oh, sí. A ver qué hay por aquí. Me ha estado ni ni me puedo ir dentro. Hay algún cofre o algo. Hostia, ha sonado algo Como que algo he hecho bien Pero no sé el qué Ah, mejor será dentro de la casa Vamos a Dentro de la casita Ah, ¿puedo tocar esto? Ahí está Ah, madre No hay más dulce Si solo el árbol de dulce Estaría visitar Ah, ahí está Lo que ha salido Omniéter Ha desaparecido Pudel a nada Salimos fuera A ver si lo adivino ¿Quieres saber qué pasará después? Pues de gracia faltan algunas hojas Así que no puedo decirte algo Las hojas de arrancada Están desparcidas por muchos mundos ¿Puedes traernoslas? Claro, si las tengo todas Vale Ah, aquí Vale, vamos a leer aquí Supongo que conforme vaya haciendo hoja por hoja Se va desbloqueando la siguiente hoja Vale Ahí está el árbol de miel Fíjate La de colmenas que hay ahí La avispa No ¿Hay alguien ahí? Píglet El árbol ¿Qué voy a hacer? Estoy solo Pú 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 ¿Dónde estás? Es yo Píglet Él tiene miedo Se esconde Qué gracia A ver si hay algún cofre o algo por aquí ¿Por qué te escondes? ¿Te pillé? ¿Por qué te escondes, te pillé? Oh, oh, dear Yo estaba... Just... Never mind I'm sorry No te preocupes No te preocupes Estás buscando Pú, ¿verdad? ¿Sabes Pú? Oh, ¿viste? Tengo algo para él Tengo que llevarlo a Pú De pronto Ahí está Ahí viene Allá al fondo Oh, Pú Oh, I believe I smell a delicious something A something like honey Pú Hello, Píglet How have you been? Oh, I'm so glad to see you I thought you'd gone away I brought what you asked for Thank you, Píglet Now I can finally have some honey Oh, dear Really? But, 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 how? I shall hold on to the balloon And fly like a bee Up the honey tree, see But if you take their honey Won't the bees be angry? Um Oh Oh Vaya par de tontos Si espantabas a esas abejas Seguro que podría tomar un poquito de miel ¿Me ayudas a conseguir un poco de miel? Venga, vamos a ayudarte Hola Pú Buenos días Pú ¿Qué estás haciendo? Usar un globo para conseguir la miel es prendida de idea. Permite que te dé algunos consejos. Pooh puede conseguir miel subiendo al árbol con el globo. La miel está en los huecos del árbol, no en las colmenas que ves. ¡Ay! Se tiene que mover cada vez que habla. Hay mucha miel en esos huecos. Pero las abejas saldrán a proteger la miel y se acercarán a Pooh. Bueno, ya me lo imagino. Si las alcanzan, harán que el globo explote. Apunta a las abejas y espántala. Cuanto más tiempo pase Pooh en cada hueco, más miel comerá. Hay más miel más arriba. Si saltar de rama en rama te resulta difícil, prueba el comando a acudir. Si usas acudir, llegarás a Pooh rápidamente, pero no es muy fiable. Además, el usarlo bajará tu puntuación. Bueno, pues suerte. Nada, que me importa a mí la puntuación. Bueno, vamos allá. Mira, va, come. Ah, ya está comiendo ya. Hay que aguantar tres minutos. ¡No! 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 Toma, gastañazo Hostia Hombre, es que en el fondo es difícil, ¿eh? Ala, pero que falso, si le he dado Ala, otro globo menos Este pobre no va a durar No puedo, a ver si...ah, mira, mira, si lo puedo fijar Vale Uff Que rabia me ha dado eso No, 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 no Que no salta la rama Adiós Otro golpe Venga, sube Ya están saliendo por ahí Venga, come, Puu Puu, come Uff Vaya potra tuve Joder Joder Me cago un poco más, dice Ahora la arrancada se ha convertido en otro objeto Brillo natural Vale Vale Ya no puedo ir a otra Ah, si, mira, esta ¿Ves? Ahora vamos a hacer esta No hay ningún cofre o algo a observar Hay una carta En la carta Espero que pronto busquemos juntas miel Puu Ah, míralos. La casa del conejo. La casa del conejo también ha vuelto, pero parece que el conejo todavía no. Puedo llamarlo varias veces, pero la casa dice que no hay nadie. Y yo puedo entrar a la puerta a ver... Sí, casa del conejo. Si no hay nadie, ¿quién me está contestando? Esta es la casa del conejo, no sé quién me contesta. No, el conejo no está aquí, aquí no hay nadie. Mira, no, si está ahí. Hola, conejo. Vaya, Pug, qué agradable sorpresa. También me alegro de verte a ti, Pilet, y a... ¿Es un nuevo amigo? Pug, lo siento, pero... De momento estoy sin miel. ¿No huele a miel, Sora? A ver... No tengo nada que dar en la puerta, no pierdas el tiempo buscando. Conejo también ha vuelto, pero sigue faltando alguien. También hay desaparecidos y después que no hay nada que hacer más. Eso digo yo, ¿qué hacemos? Cago en la leche. A ver, vamos para afuera. Arrancao. No sirve nada esto, ¿no? No tengo ni idea de lo que hay que hacer, eh. Esto es para salirme, ¿no? No sé qué hacer aquí, la verdad. No sé qué hacer aquí, la verdad. ¿Aquí esto qué es? Mira él cómo ha llegado hasta ahí arriba. Si eres un poco Pug, no te sientas obligado. Oh, gracias conejo. Tomaré encantado un poquito, tengo bastante hambre. Se la comerá toda. No te comerás todo el tarro, ¿verdad? Cuando empiezan nadie quien te para, que no. Se la comeré todo. Me alegra haber encontrado a conejo y un poco de miel. Y el tío tan feliz. Vale, ¿y ahora qué? Otra vez hay que salir fuera a ver si pasa algo. Es que no veo que pase nada. Interesante. Ah, vale, mira. Socorro, por favor. Ayuda, Pug. Hala, hijo, di que sí. Oh, que la has atrapado de nuevo. Claro, con todo lo que se ha metido en el cuerpo. ¿Y por qué no sale por la puerta? Ha atrapado de nuevo, dice. Antes de entrar por este agujero, Abraham. Voy a salirme fuera. ¿Por aquí? Madre mía. Podría salirme un tarro de nuevo. Hostia. Con un poco de zumo de zanahoria bastará. Vale. Tengo que coger zanahoria, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Bueno, mira quién está ahí. El tíger, todo el colega. Tij contractado�ra Ya que ya. ¿No? Digo, te pareces muy desagradable hoy. ¿Es algo nuevo ejercicio? Mi bautizaje es mucho más divertido. ¿Por qué te bautizaje tanto, Tigger? ¿Por qué? Porque bautizaje es lo que Tigger hace lo mejor. Hablando de qué, mi sitio de bautizaje ha desaparecido. Por ahora, este será mi nuevo bautizaje. Si Tigger se ha saltado dos veces sobre una zanahoria, quedará enterrada. Claro. Una. Y dos. Claro, que listo, eh. Tal que así. Protezca la zanahoria de los saltos de Tigger y recibirás puntos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué cómo? Elemental. Llega a las zanahorias antes de que Tigger caiga sobre ella. Ahí, 15 en total. Tu puntuación depende de cuántas albes y de cuántas veces pares a Tigger. Y otra cosa. Venga, moverse. El tío... No, para de moverse. El comando a Codir es la clave. Oh, sí, clave. Codir, muy bien, muy bien. Venga. Eso. Venga. Que empiece el espectáculo. Bloquear a Tigger. Protezca la zanahoria antes de que Tigger pueda aplastarlas. Mierda. Oh, eh. No, no, no. Tiempo. Bien. 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 No llegaba. Bien. Bien. No llegaba. Vamos, 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 vamos. Ah, me ha engañado. Bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. 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 No puede ser. ¡Vamos! ¡Hala! No me lo bloqueo, 12. Zanahoria salvada, 13. Punto final, 156. Muy bien. ¿Qué pasa? ¡Nos nadie se mantiene con los tigres! Quizás hay algo malo con mi cabello. Ahora solo hay que empujarle. Con un pequeño empujón bastará. ¡Toma! ¡Adiós! ¡Castañazo! ¡Pero me soltaréis a hallar a esto! ¿Dónde estoy en oscuro está esto? ¡Oh, padre! ¿Dónde estoy? ¡Es siempre tan oscuro aquí! ¡Bueno, no es tan malo, supongo! ¡Hay mucho dulce! ¡Ostia! ¡Qué gracia! Vale, se ha convertido en objeto, otro de mi tiro. ¡Perfecto! ¿La siguiente cuál es? Aquí, ¿no? Vale. Quizás después. Vale, pues voy a dejar aquí este primer gameplay del Bosque de los Cienacres. Y el siguiente... Supongo que acabaré ya las pocas hojas que me quedan. Son todos así como minijuegos. Está gracioso, entretenido. Así que bueno, si os ha gustado, la verdad, like y favoritos, que me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!